Mi nombre es María Felicia Eguía, tengo 24 años. Dame luz, dame luz para continuar, que ella vivía así. Me asequé a la radio un sábado cuando mi amiga Maya me hizo una entrevista. Me gusta mucho conducir y este año me gustaría hacer diferentes móviles. Mi suerte alguna vez, ningún destino era el mío.